Muchas gracias. Quiero agradecer a la jefe Diana Díaz por esta invitación. Realmente es un gusto estar aquí. Siempre ha sido muy exitoso la realización de este curso de enfermeras porque creo que cada vez más el entrenamiento debe ser superior. Vamos a hablar entonces de los métodos diagnósticos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y empezaremos hablando de la prevalencia de esta enfermedad. Esta enfermedad es muy frecuente, tanto que constituye la segunda causa de consulta en los consultorios de los médicos gastroenterólogos y una de las primeras causas de consulta para médicos generales, médicos internistas y médicos familiares. La prevalencia en Estados Unidos es de 8 a 33 por ciento y en Colombia ya existe un estudio para ello que publicado por la Asociación Colombiana de Gastroenterología, donde la prevalencia es del 12 por ciento con una mayor prevalencia en las ciudades del Caribe, principalmente Barranquilla y de igual forma en Medellín. No sabemos por qué es más prevalente en estas regiones, pero así es. Los costos de su manejo se han venido incrementando desde el momento en que los inhibidores de bomba de protones, Berbigracia, Elisomeprasol o cualquiera de ellos son de venta libre en todas partes del mundo. Tanto que se ha visto que la venta de inhibidores de bomba de protones supera la venta de todas las tiendas de comidas rápidas en Estados Unidos, que como ustedes saben viven muy llenas, la gente come mucho eso en Estados Unidos. La venta en un año es mucho mayor la de los inhibidores de bomba de protones que de estos sitios de comidas rápidas. En cuanto al diagnóstico, en cuanto a la definición, todos recordamos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el paso del contenido gástrico del esófago al estómago y en unas definiciones se contempla de igual forma la presencia de complicaciones, como son básicamente la estrechez del esófago y el esófago de Barrett, son consideradas las complicaciones y en quienes los síntomas primordiales son la pirosis, la regurgitación y de igual forma se observan manifestaciones extradigestivas, como son la presencia de tos, disfonía, alteraciones en la mucosa oral, fibrosis pulmonar y dolor torácico. ¿Cómo es la forma de hacer el diagnóstico? Entonces empezamos con la presencia de los síntomas. Los síntomas primordiales son la pirosis y la regurgitación, teniendo en cuenta que la sensibilidad y la especificidad no son las mejores, pues estos síntomas pueden encontrarse en otras patologías. La sensibilidad de los síntomas, pirosis y regurgitación es del 71% y la especificidad es solamente del 44%. En los países desarrollados se utiliza como prueba diagnóstica el tratamiento con inhibidores de bomba de protones, es decir, una persona que consulte por síntomas como la acidez o las agrieras, como se le llama coloquialmente a la pirosis y a la regurgitación, en estos pacientes, en los países desarrollados, se suministran inhibidores de bomba de protones dos veces al día durante cuatro semanas y se observa la respuesta del paciente. Luego, en las cuatro semanas, se suspende el tratamiento y si los síntomas residivan, quiere decir que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué nosotros no utilizamos este método diagnóstico? Realmente no lo utilizamos por la alta prevalencia de cáncer gástrico en nuestro medio y pacientes sintomáticos, inclusive con síntomas dispépticos, es llevado a la realización de una endoscopia digestiva alta. Dentro de los síntomas atípicos, tenemos la tos, la laringitis, los síntomas dispépticos de malestar general, el dolor torácico, la distensión abdominal y las náuseas, síntomas que no solamente deben ser evaluados con la realización de la endoscopia digestiva, sino van a requerir la realización de estudios complementarios. Aquí vemos entonces la sensibilidad y la especificidad de los síntomas y de la prueba con inhibidores de bomba de protones. Nosotros, ¿qué debemos evaluar cuando tenemos un paciente con síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Debemos conocer el número de episodios de reflujo, la extensión proximal que tengan estos episodios de reflujo, el pH que tenga el material refluido, si existe o no esófago hipersensible y la hipervigilancia cognitiva en estos pacientes. El esófagograma, la radiografía del esófago con la utilización de bario en la que se le da al paciente, al paciente se le da un trago de bario para poder evaluar tanto el movimiento del material como el paso del bario a través de la unión gastroesofágica, fue dejado en desuso, se dejó de utilizar durante mucho tiempo y se encontró que en este estudio se realizaban maniobras de provocación como la presión en el epigastro y se encontraba que esto inducía reflujo y aún así se diagnosticaba esta enfermedad. Hoy en día se sabe que el esófagograma se debe realizar y se le debe pedir a los radiólogos que midan el tiempo de vaciamiento esofágico porque esto nos va a permitir determinar diagnósticos como obstrucción al tracto de salida o alteraciones en la motilidad del cuerpo esofágico. Realmente el médico debe pedir esta prueba con la realización del vaciamiento porque si no, los radiólogos no lo hacen. En cuanto a la endoscopia, la endoscopia se realiza para establecer el grado de esofagitis como lo voy a mostrar más adelante, que puede ser desde grado A hasta grado D, siendo el grado D el grado más severo de compromiso mucoso. Hoy en día las nuevas clasificaciones endoscópicas han llevado a que la esofagitis grado A y grado B requieran confirmación con la realización de otros estudios teniendo en cuenta que el grado A y el grado B son diagnósticos operador dependientes. Entonces, va a depender del médico que esté realizando la endoscopia de si sí ve el grado A o el grado B y por eso se ha dicho que no confirma el diagnóstico de enfermedad por reflujo a diferencia de la esofagitis grado C o grado D que sí confirma dicho diagnóstico. El esófago de Barrett, como ustedes recordarán, es el cambio de la mucosa del esófago normal por metaplasia intestinal. Esta se considera una lesión precursora de malignidad, por eso cuando diagnosticamos un esófago de Barrett, debemos hacer seguimiento en estos pacientes porque desafortunadamente la gran mayoría de los adenocarcinomas de esófago que vemos en el tercio distal del esófago han sido previamente un Barrett que no ha sido diagnosticado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un esófago de Barrett? Dentro de los factores de riesgo está tener más de 50 años de edad, tener sexo masculino, el consumo de tabaco, la obesidad, que la obesidad es un factor de riesgo, no sólo para el esófago de Barrett, sino para la enfermedad por reflujo gastroesofágico en general y la raza, ser caucásico. Y dentro de los factores protectores está claramente el uso de inhibidores de bomba de protones. Se han dicho de otros medicamentos, pero hay que sopesar riesgo-beneficio, como es el uso de los antiinflamatorios no esteroideos y de igual forma la erradicación del helicobacter pylori. En cuanto a la esofagitis microscópica, es decir, en los pacientes que tienen una esofagitis grado A o grado B, se justifica la realización de una biopsia para confirmar el diagnóstico, teniendo en cuenta que la evidencia sugiere que debemos hacer estudios complementarios, pues les quiero comentar que no. Realmente la biopsia del esófago hoy en día no aporta demasiado para el diagnóstico cuando tenemos un grado A o grado B de esofagitis, ya que estos hallazgos que estoy describiendo aquí, como la elongación papilar, la hiperplasia de células basales, los espacios intercelulares dilatados, la presencia de osinófilos y neutrófilos y la presencia de necrosis pueden ser encontradas en individuos normales. Entonces, estos hallazgos histológicos de ninguna manera nos van a aportar mucho para el diagnóstico. ¿Cuáles serían entonces las evidencias conclusivas para hacer el diagnóstico endoscópico de enfermedad por reflujo gastroesofágico? La presencia de esofagitis grado C y grado D, la presencia del esófago de Barrett y la presencia de las estenosis pépticas. El tiempo de exposición del esófago al ácido es otra de las pruebas realizando el monitoreo de pH de 24 horas que tiene utilidad en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este es el resumen del consenso de León donde nosotros podemos encontrar que el diagnóstico, como ya lo mencioné, se confirma con la presencia de la esofagitis erosiva, grado C o grado D, y mucho más difícil establecer el diagnóstico cuando la enfermedad por reflujo es no erosiva. Les quiero recordar que el 60% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen esofagitis no erosiva. Es decir, el 60% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen endoscopias normales. Esto hace que sea más difícil confirmar el diagnóstico y hace que sea mucho más difícil su tratamiento. ¿Qué disponemos hoy en día para evaluar la presencia del reflujo? Entonces, el monitoreo de pH de 24 horas que consiste en la colocación de un catéter trasnasal que se localiza 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior y nos va a servir para determinar la presencia de reflujo ácido. Si nosotros hacemos el monitoreo de pH de 24 horas con impedancia y llámese impedancia la evaluación del movimiento del bolo en el esófago, vamos a poder determinar pH débilmente ácido, es decir, entre 4 y 6, o un pH por encima de 7 que sería el reflujo alcalino. Eso lo podemos realizar con este tipo de monitoreo. En los países desarrollados se utiliza la cápsula de colocación endoscópica que se llama BRAVO para determinar el pH esofágico. Esta cápsula desafortunadamente ya lleva 20 años en el mundo, nosotros no la hemos adquirido en Colombia teniendo en cuenta los costos de la misma. Creo que ya han bajado los precios y a partir de este mes Laboratorios Metronic la va a tener disponible. ¿Cuándo debemos hacer una pHimetría con catéter o una pHimetría con cápsula? Realmente, si uno le pregunta a un paciente que se ha realizado un monitoreo de pH que si se lo vuelve a repetir, el paciente va a contestar que no se lo repite. En cambio, la cápsula que se coloca a través del endoscopio, endoscopia que se hace bajo sedación, se coloca la cápsula 5 centímetros por encima del esfínter, el paciente sí se la repetiría. ¿Cuál es la ventaja de esta cápsula sobre el monitoreo con catéter? Que la cápsula puede registrar más de 24 horas, 48 e inclusive hasta 96 horas. Esta cápsula se desprende solita y se elimina por materia fecal, transmitiendo la señal por telemetría a una grabadora. Entonces, la ventaja es el tiempo que podríamos determinar la presencia de reflujo. Aquí vemos entonces un resumen de cómo debemos hacer el diagnóstico. Primero, con la clínica, la presencia de los síntomas, si son típicos o atípicos, para buscar la anatomía, el esófagograma y la endoscopia digestiva alta en aquellos pacientes que tienen esofagitis erosiva o cambios histológicos, como el esófago de Barrett. Alteraciones funcionales podemos determinarlas con la pHimetría con impedancia, la impedancia mucosa que ya les voy a mostrar, la manometría con impedancia y la pepsina salival. Lealmente, la evaluación de pepsina salival, no existe una evidencia clara de que establecer la presencia de pepsina en la boca colocando un electrodo en la orofaringe nos sirva para establecer el diagnóstico en aquellos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y presencia de manifestaciones extra digestivas, como la tos o la ronquera. Aquí vemos, esta es la cápsula que les hablaba, el monitoreo de pH de 24 a 46 horas con la colocación de la cápsula a través del endoscopio. Ya vimos cuáles son las diferencias, pero cuáles son las indicaciones hoy en día para realizar monitoreo de pH de 24 horas. Primero, comprobar el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen baja probabilidad diagnóstica de enfermedad por reflujo. Verbigracia a aquellos pacientes con manifestaciones extra digestivas, como tos, ronquera, asma bronquial. Estos pacientes van a requerir la realización de la pHimetría para confirmar la presencia de reflujo gastroesofágico y principalmente con impedancia para poder determinar la presencia de reflujo débilmente ácido o alcalino en estos pacientes. Si recordamos, la mayoría de estos pacientes con manifestaciones extra digestivas tienen pHs débilmente ácido o pH alcalino. Falta de respuesta a la prueba con los inhibidores de bomba de protones. Un paciente que viene recibiendo inhibidor de bomba de protones, debemos evaluar la respuesta en estos pacientes. Paciente dice, no he mejorado a pesar de que me estoy tomando el medicamento dos veces al día, está indicada la realización de la pHimetría para evaluar si realmente es verdad que no mejoran los síntomas. Para evaluación prequirúrgica y posquirúrgica en la cirugía antirreflujo. Y para la interpretación de los síntomas atípicos de enfermedad por reflujo gastroesofágica. La pH con impedancia nos sirve entonces para detectar enfermedad por reflujo no alcalino. pH es débilmente ácido, que es pH entre 4 y 7 y pH básicos o alcalinos, pH por encima de 7. ¿Cuáles son las limitaciones? Hoy en día se ha limitado mucho su uso teniendo en cuenta que en noviembre se realizó, en noviembre pasado se realizó el consenso de León y modificaron todos los valores que nosotros teníamos como base para la interpretación del monitoreo. Hoy en día se sabe que medir el pH si está por debajo de si el tiempo de exposición del esófago al ácido está por debajo del 4% durante las 24 horas se considera normal. Y antes nosotros considerábamos que cifras de 4% o mayores eran positivas. Hoy en día se debe tener en cuenta que el porcentaje de tiempo de exposición del esófago al ácido debe ser mayor del 6% durante las 24 horas para que esta prueba se considere positiva. Se ha encontrado que en el esófago de Barrett y la esofagitis erosiva la impedancia basal es baja y muchos de estos pacientes pueden presentar o consultar por disfagia y esto nos va a llevar a la realización de la manometría esofágica y evaluar el movimiento esofágico. Entonces, en los pacientes con esófago de Barrett a mayor grado de compromiso de la mucosa mayor puede ser el grado de alteración del movimiento esofágico. Aquí vemos claramente que el reflujo fisiológico se considera cuando el porcentaje de tiempo es menor a 4%. Requiere otros estudios o se considera una zona gris para el diagnóstico cuando el porcentaje de tiempo de exposición al ácido está entre 4 y 6% y ahí debemos tener en cuenta otros factores que se registran en el monitoreo como el número de episodios de reflujo. El número de episodios por encima de 80 se considera que es importante o positivo para el diagnóstico y un porcentaje de tiempo mayor de 6 se considera un reflujo patológico. Aquí vemos claramente el algoritmo sugerido en el consenso de Porto y que realmente después en el consenso de León se aprobó y siguió vigente que la esofagitis grado C o D o las estrechezas o el esófago de Barrett confirman el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico o la presencia de un monitoreo de pH de 24 horas positivo para reflujo también nos confirma el diagnóstico. Entonces ¿para qué nos va a servir la realización de la endoscopia? Una evidencia concluyente de enfermedad por reflujo gastroesofágico entonces es si la endoscopia nos muestra la esofagitis grado C o D el Barrett y la estenosis y el tiempo de exposición mayor de 6 no concluyente la esofagitis grado A o B y un tiempo de exposición entre 4 y 6 y episodios de reflujo entre 40 y 80 evidencia adicional sería haciendo biopsias del esófago haciendo microscopía electrónica y buscar la asociación de los síntomas yo puedo tener una pH metría negativa pero con una asociación sintomática positiva es decir que el episodio los síntomas que presentó la paciente durante el estudio mostraron un descenso del pH pero la pH metría es negativa podemos hablar de esófago hipersensible si tenemos un paciente con síntomas típicos de reflujo con una pH metría negativa y no existe asociación de los síntomas con los episodios de reflujo hablamos de pirosis funcional y es importante diferenciar entre reflujo gastroesofágico pirosis funcional y esófago hipersensible porque el tratamiento sería completamente diferente estos son otros parámetros de evaluar el peristaltismo primario en los pacientes a quienes se les realiza manometría esofágica y por último la realización de la manometría esofágica la manometría no se utiliza para realizar diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico la manometría esofágica se realiza en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía antirreflujo para descartar que tengan enfermedades diferentes al reflujo como por ejemplo la acalacia o que el paciente tenga alteraciones motoras como peristalsis inefectiva que tenga el tono del esfínter disminuido para eso realizaríamos la manometría esofágica o inclusive en pacientes con reflujo que además de los síntomas de reflujo tienen disfagia estas son las manometrías que realizamos hoy en día esta es una manometría esofágica normal donde observamos el descenso el descenso claro de la onda inclinado y en este paciente podríamos decir que la manometría esofágica es normal otro estudio que va a llegar dentro de poco porque todavía no está aprobado en Estados Unidos por la FDA es la impedancia mucosa que es un catéter que se introduce a través del endoscopio y podemos evaluar cómo está estructuralmente la mucosa si la mucosa está normal vamos a ver este tipo de color si la mucosa está totalmente anormal como la esofagitis o sinofílica vemos que el color es totalmente rojo y en una enfermedad por reflujo gastroesofágico vamos a observar esto este estudio nos va a poder ayudar a definir qué tanta alteración estructural de la mucosa podemos encontrar en resumen los síntomas típicos y la respuesta a la prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones sugieren reflujo gastroesofágico hay que tener cuidado en nuestro medio en pacientes con síntomas de reflujo o síntomas dispépticos en quienes consideramos se deba realizar una endoscopia digestiva la esofagitis grado A o grado B requieren estudios adicionales la esofagitis grado C y D el esófago de Barrett y las tenoses pépticas son diagnósticas de enfermedad por reflujo gastroesofágico el tiempo de exposición al ácido mayor del 6% establece el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico el tiempo de exposición al ácido entre 4 y 6% requiere pruebas adicionales la peachimetría ya sea con catéter ya sea con cápsula o la peachimetría con impedancia se debe evaluar antes de la realización de una cirugía antirreflujo si hay síntomas extraesofágicos y no hay evidencia previa de reflujo patológico la peachimetría con impedancia con tratamiento solamente cuando hay evidencia previa de reflujo patológico es decir muchas personas nos preguntan ¿debo suspender los inhibidores de bomba de protones para hacerme el examen? ¿debo suspender el esomeprasol? nosotros si la probabilidad diagnóstica es alta se la debemos hacer con tratamiento es decir por ejemplo pacientes que tienen una esofagitis grado C o grado D y están recibiendo tratamiento y no han mostrado una evidencia clara de que tengan reflujo esa se debe hacer con tratamiento pacientes con manifestaciones extra digestivas donde la probabilidad diagnóstica de reflujo es baja se debe hacer pHimetría sin tratamiento y la impedancia mucosa la que les acabo de mostrar es una prueba promisoria para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico muchas gracias